El orgullo de Llanahuanca Cerro de Pasco, siempre sentimental para cantar sus éxitos. Severo Requis y el arpa de Gregorio González, la dupla que está conquistando todo el Perú con SFA Producciones. Una más de tu inspiración, Alfredo Soto Grifini. ¡Así, así! ¡Así! Chiquilla, eres mi encantón y mi alegría. ¡Flaquita! Tierna sirena de mi esperanza, mamacita, has llegado a mi vida para ilusionarme. ¡Esa! Con cariño y dulzura alimentas mi alma. ¡Vamos a verlo así, así! Tan tierna, que cada día tú me motivas, tan dulce, que estoy contento en tu encanto. Tú serás para siempre la mujer que yo quiero. ¡Escúchase, reñita! Tú serás para siempre la mujer que yo amo. ¡Ancachina! Con cariño y el amor de esta canción, para ti, muñequita linda, con el encanto de tu amor, cambiaste mi vida. ¡Así se habla cuando uno esté enamorado, Severo Requis! ¡Eso! ¡Bailamos, bailamos! ¡Gozamos, gozamos! ¡Con el sentimental, Severo Requis! ¡Ay, ay, ay! ¡Tan tierna! Que estoy contento en tu encanto, chiquita bonita. Tan dulce, tan dulce, que estoy contento en tu encanto. Tú serás para siempre la mujer que yo quiero. ¡Escucha, escucha, platita! Tú serás para siempre la mujer que yo amo. ¡Ay, ay, ay! ¡Así se habla! Mi sirenita, mujer bonita, pasión intensa en el amor. Mi muñequita, mi preciosura, eres la dueña de mi amor. ¡Eso! Mi sirenita, mujer bonita, pasión intensa en el amor. Mi muñequita, mi preciosura, eres la dueña de mi amor. ¡Preciosura de la dueña de este corazón! Así para que bailes mi hermano lindo, Vaxamiriano Borja Román. Y nos vamos a la provincia. Daniel Alcides Carrión, Pasco. Yanabonca, Tierra Linda. Tapu, Vilcabamba, Chacayán. Santa Ana de Pusico y Eisquisga. Dango, Rpón, Cariacán. Chauprimarca. Y yo. Yanacucha. Y tierra linda. Ven mi cariño, dame tu amor. Tu sentimiento calma mi dolor. Estoy seguro que entre los dos cultivaremos un hermoso amor. ¡Ay, ay, ay! Ven mi cariño, dame tu amor. Tu sentimiento calma mi dolor. Estoy seguro que entre los dos cultivaremos un hermoso amor. Ahora sí que baile y que goce la familia Soto Crispín en Chimbote. Vamos teléfono a Ponte Ríos. Y que baile la familia Ponte. En Andra. En Andra. Arriba al cash. Zapateadito, zapateadito. Con los triunfadores. ¡Vuelta a Ponte Ríos. ¡Vuelta a Ponte Ríos! ¡Vuelta a Ponte Ríos! ¡Ay, ay! ¡Qué rica carada! En el norte, en el centro, en el sur. En todo el Perú. ¡Severo Requis! ¡Vuelta a Ponte Ríos!